Buenos días a todos. Como pueden observar, hoy vamos a dejar por un lado la concuación verbal, puesto que ya llevamos semanas hablando de los verbos, como presentado todos los modos y todos los tiempos. El tema a tratar es la lirica, creación de poemas. Esa parte tiene que ver con la literatura, porque es lengua y literatura española, simplemente que en vuestro nivel, pues entramos más en lengua que en la literatura. Bien, la lirica. El texto lírico transmite de manera expresiva la subjetividad del escritor. La lirica ocurre muchas veces al texto poético, que está sometido a una serie de normas métricas, de ritmo y de construcción que no tiene la prosa. En la literatura encontramos diferentes géneros, los géneros literarios. Por ejemplo, el género lírico, el género dramático, narrativo, etc. El caso es que el género lírico es por excelencia el mejor género para expresar los sentimientos personales, sentimientos íntimos del escritor. De hecho, vemos que esa lírica recurre al texto poético. Existen en la literatura dos tipos de texto. Los textos escritos en prosa y los escritos en verso. Los que están escritos en verso son los que necesitan las pausas melódicas, la intonación, el ritmo, etc. Bien, dentro del mundo lírico, el mundo literario, encontramos dos tipos de lírica. Existe una lírica popular tradicional. Esa lírica es transmitida oralmente. Es decir, que los descriptores iban a diferentes lugares recitando de memoria sus composiciones, no dejaron nada escrito. Dentro de ese contexto tenemos las jarchas, las gándidas, las coplas, las canciones de boda, etc. Son uno de los ejemplos de esas manifestaciones de la lírica popular tradicional que se transmitía oralmente. Seguimos. También está la lírica culta. La lírica culta unida a una sociedad menos guerrera y más cortesana. Atende aspectos más profundos. En la lírica culta, pues encontramos que aquí la sociedad ya es una sociedad civilizada, va evolucionando. Por eso aquí los escritores ya no recitan las composiciones oralmente, sino que buscan manera de escribir sus pensamientos. Porque la sociedad ya es un poco más civilizada, dejando cada vez más los aspectos de una sociedad tradicional ruralizada. Atenden a temas más profundos. Es decir, los escritores de la lírica culta presentan o tratan de temas más profundos. Por ejemplo, la muerte, el paso del tiempo, el amor, la mujer. Son temas bastantes complejos que necesitan desarrollo intelectual para que sean tratados. Dentro del género lírico existen distintas manifestaciones. Es decir, que dentro del género lírico encontramos otros subgéneros. Por ejemplo, la elegía. La elegía es un subgénero lírico que trata de sentimientos de dolor, expresa sentimientos de dolor, la pérdida de una persona importante entre otros aspectos. También está la egloga, una composición que trata de asuntos amorosos en un ambiente pastoril. Y por último, la sátira, que pretende ridiculizar los comportamientos negativos de algunos individuos dentro de una sociedad. En resumen, debemos saber que la lírica, por excelencia, el género lírico es el que mejor refleja los sentimientos íntimos del autor y también puede reflejar aspectos del mundo que le rodea, como la tristeza, la angustia, la alegría, etc. Esto es todo. Gracias. Gracias. Gracias.